Y para cerrar, porque acá voy a cerrar, por favor Alejandro, permítime cerrar, no quiero entrar en discusión con nadie, no hoy. Bueno, bueno. Sí, dale. Como te decía, no quiero entrar en discusión. Quiero decirles, en cuanto a, supongo que Martín ya expuso el informe de esta chica Wanda original, yo tengo fuentes que me dijeron, me dicen, me super afirman que ella ya lo conoce a Marcelo desde hace unos días atrás de aparecer en el programa. O sea, ella tiene algo con él, es una trepadora que quiere fama y bueno, lo del casting ha sido todo un montaje. Sí, es amante de Marcelo Tinelli, me lo dicen mis fuentes, pero aparentemente no va a durar mucho. Yo es una paracaidista, una chica que llegó acá casi a dedo con dos mil pesos en el bolsillo y con el propósito de ser famosa y lo ha conseguido. Eso sí, por lo que, por la información que me dieron, lo tiene loquito. Bueno, está bien. Bueno, puede que pase algo, mucha gente viene buscando, bueno, sobresalir. La gente quiere fama, la gente quiere fama y esta chica lo está haciendo bien, va por buen camino por ahora.